Yo apostaré, decía Sancho, que antes de mucho tiempo no ha de haber bodegón, venta ni mesón o tienda de barbero donde no han de pintada la historia de nuestras hazañas. Su predicción se ha cumplido porque el Quijote ha sido fuente inagotable de inspiración para los artistas a lo largo de la historia y sigue haciéndolo como demuestra esta exposición. Y eso es lo que Cervantes realmente logró como genio de la literatura que era, crear un libro tan abierto, tan sujeto a distintas formas de entenderlo y de leerlo que ha permitido que los artistas de todas las épocas y de todos los géneros y de todos los tipos de obras de arte se hayan acercado. 70 ilustradores españoles e hispanoamericanos contemporáneos reinterpretan así los capítulos de esta obra universal, como las bodas de Camacho, el Caballero del Verde Gabán o Sancho de Gobernador de la Ínsula de Barataria. Están expuestas en el Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares hasta el 31 de mayo. Son nuevas miradas para esta historia eterna.